Regresa Silvestre Dangón ante sus miles de fanáticos con un tema que sin lugar a dudas se ha convertido en todo un éxito. El video del hit fue grabado en Galapá Atlántico y fue dirigido por Alberto González. El hit fue compuesto por el maestro Calixto Ochoa y va acompañado del nuevo acordeonero de Silvestre, Rolando Ochoa. ¡Suscríbete al canal!